Mi chicha, mi chicha Mi chicha No, no le dije No le dije Y a ese Pipe No a ese Gio Y a ese el Vareto Es una partida O sea, agencia cero de terror Uy, que era un raro Ah, y yo caí en mi cofre con piedra y que no caí en nadie Y si, caí en un AR No es mi perro Mira, conmigo esto lo trae Oh Dispararle yo Ay, estoy muerto Este puta ER Ya va a ir por vos Voy a tomarme una Si, si El de arriba lo... Voy a ir con que den Va a cubrir un poquito ¡Vamos! No me voy a ir a bailar Mira, solo se necesita tirar una bien Y sale No, el que tiene 100.000 de hijo, tiene 100.000 de hijo, eso es de ahí bro Va a ir por dos de una vez Puerto radio Yo tampoco he esperado matarlo, acá tengo mentiras Ah, bugeadísimo Se taba de reírte como una persona normal Mala ¿Tienen los dos? ¿Noлавis a roquear? No Ahí literal estamos roqueando con ustedes, que estamos en el de las más bien, ya lo vio? Ay, si ¿Dos matas? Mmm, va a ser mejor unas granas ¿Cómo? Va a ser una granas No, pero yo le tomo un minuto en la... ...chueca ahí, ¿verdad? Pero espero que no me ponga ¿Será que tienen de ahí? Es que ahí salen todos esos... ...hue de puta, tío Gordi, hijo de puta, manjare Este es el Topetia Escudo grande Ah, ah ¿En la cadera acá? Voy Yo con la otra FETI, aunque sea, ojalá Yo con la otra FETI, tío ¿Eso es un tiburón o no? ¿Quién? Escuchame ¿Dónde está? Güey, que hijueputa Montón de cosas hechas, güey No No Estamos yendo para zona que está lejos No 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 la de chichis estaba a morir que quiera mostrar la de chichis, está en facebook ahí porque no hay tanta censura como en twitter sobre la imagen pero vamos a ir a ver porno pero para eso me voy a ir a ver porno nadie es mala, si si la mayoría en twitter hay muy poquitas pues si pero yo digo que los muertos que hacen eso pues que oa bien mala por ejemplo voy a decir algo si me ha escuchado por ejemplo corina corina es muy bonita pues ella es buena jugando pues no será tifu ni ellos pues ella no muestra no y eso si esta bien para mi pues supino yo ella no es tifu pues ella es buena pues ella sabe construirse editarse a disparar y no muestra y la ve gente en eso si estoy de acuerdo en eso si estoy de acuerdo pero no es una vida que tiene que va a no hacer nada y a morir cada dos segundos y la ve más gente como ese marica asi no me acuerdo el puto nombre ese stream bueno hay una streamer de facebook no me acuerdo el nombre y ese marica siempre esta peleando todos los tornos donde? el video este marica esta peleando todos los tornos en los primeros tops ah si 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 voy 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 a ver joder no se que paso pero de cada vez muerto uuuu ee con un real e pegué los tiros puse la pared un juju juju bueno está siempre entre los primeros pues top 10 top 20 y lo en 300 personas y a guindirica la vieja esa que hoy voy voy y la ya sea que todo el problema es con el rubius voy a seguir pues el piloto se coge el arma ahora pero el de a ver si por puta me chistar lo remate si pero ayer hemos en el bastardo que tenia ya no ufff me lo re pego no no me da bueno ya voy tiro lanzare wey lo fraquee, lo fraquee no creo que quiera venir tirame un escrito grande aca cabrón de adentro mira me toco alzar la ah los rucharon bots claro si claro de los bots de los ruchadores a ese puto helicóptero un helicóptero a la izquierda un blanco yo aca esos clips que estas haciendo me sirven para yo hacer una recopilacion como como se estan haciendo clips esos me sirven para hacer una recopilacion bien cloche cuida a ver si aparece el piro cuida a ver si aparece el piro aca muerto muerto se murio un helicóptero le golpeo rapidito ese puto tiburon quiere coger el arma mítica una legendaria no pasemos el agua pasemos el agua ya voy ya voy no puto tiburon no 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 Voy a ir a rematarlo, y a ir a ayudar a rematártelo para allá. Lo van a, lo van a parar. Ya, tenía un escritito grande. Ya, ahora lo mataron. Sí, sí, sí. Amigo, amigo, te sigo. Amigo, te sigo. Amigo, te sigo. Amigo, te sigo. Cabe esta montaña, Rapi, come esta montaña. Tira el lancero ahí, come la montaña, come la montaña. Para que el gente, para que el gente. Se nos está en arriba, en lo alto. Se nos está en arriba, en lo alto. Se tiene una lanzadora, ¿cierto? Sí. Sí, está ahí. Espande, 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 espande aquí, güey. Le monta el spam. Espande, 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 espande. Espande, 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 espande. Sí, es que está arriba. Uy, le metieron en mi paso, güey. Me metieron en mi paso por perra, güey. Va a subir, va a subir. ¿Vos, cómo subirle? Vale, si puede, subale. Yo lo sigo. ¿Vos, cómo subirle? Uy, tiré con la zona. Vamos con la zona. Vamos con la zona. Relaba a 300 de match, güey. Sip, le agarraron a uno Vienen Tras, va y trabamos Muerto Sip Oh, ok, hay otro Uff Sip Ya, tenía todo descargado pues para mí A ver Que no tengo muchos machos No, voy al otro Eh, 150 Ahí, ahí, ahí Estoy bien, material, estoy bien, material Vale, tiro, se vale, tiro Ya, 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 ya me seguí Está feliando, a ver Seguro por acá Seguro por acá Seguro por acá Yo me tiro, yo me bajo, yo me bajo Ah, yo tengo que hacer eso Entonces se va el boss Espera, espera Ya, ya va, anda, ya va, anda Tienes que evitar que se cure, que se pueda curar Se está gileando Tires a lo máximo Mate uno, mate uno Yo le dije Soy el Espera Que me tire mi mano enfermo Ahí tiene